El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el pasado 25 de junio elementos de la Sedena detuvieron a Cristian Alejandro N., alias El Sapo, Antonio N. y Juan Manuel N., integrantes de la cédula Pájaro Sierra del cártel Jalisco Nueva Generación, dos de los cuales estuvieron involucrados en la masacre del 27 de febrero de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde se reportó al menos 10 personas asesinadas En su momento se señaló que de varias camionetas bajaron hombres armados y sacaron a 17 personas y los formaron en la pared, posteriormente abrieron fuego contra ellas, dejando como saldo preliminar a 10 personas muertas, hecho que quedó grabado en diversos videos y difundido en redes sociales Estos dos sujetos, Cristian Alejandro N., alias El Sapo, tienen una orden de aprehensión por el homicidio acontecido ese día 27 de febrero, hay una boleta de recompensa por parte de la Fiscalía General de Michoacán y es el mismo caso de Antonio N., que está en el mismo supuesto. También detalló que se les aseguraron armas largas, entre ellas un fusil barret, una lanza granadas, una granada de mano, cargadores, cartuchos, un uniforme táctico y tres chalecos balísticos. Además, también se dio a conocer que en otro hecho se detuvo en el municipio de Tonalá a siete personas, entre ellas una mujer y un menor de edad, y se les aseguraron cuatro armas largas, una pistola, siete cargadores y dos vehículos, de quienes se investigan si están involucrados en otro delito, informó Suami Hernández.